Estamos con la jefe de la división de trata y tráfico, que es la división encargada de buscar a esta bebé y encontrar también a esta mujer que se llevó y raptó a la bebé de un mes. Estamos con la capitán, Gabriela Coca. Bienvenida y gracias por estar con nosotras, capitán. En las últimas horas, ¿se obtuvo una nueva pista? ¿Se sabe algo más respecto a la investigación del rapto de esta bebé? Natalia, buenos días. Efectivamente, como tú bien, ministro, estabas, el día de ayer, al finalizar la tarde, se ha procedido a realizar este retrato hablado por peritos de la ITCO, que nos ha permitido tener una referencia más sobre esta mujer que se habría llevado a la bebé. Bien indicadas las características, sin embargo, las más llamativas para nosotros está el mechón entrecano que tiene, mechón entrecano de cabello que tiene a la altura de la frente, el lado derecho, y las dos heridas cicatrizadas que están en su muñeca, en la cara anterior de la muñeca izquierda. En todo caso, Natalia, estamos difundiendo de manera masiva esta información a efectos de que la ciudadanía pueda aportarnos con cualquier dato respecto a la ubicación o paradero de esta mujer. Insinuamos y solicitamos nuevamente que cualquier referencia que tengan puedan comunicarnos a los números cortos de la Policía Boliviana, entre ellos que se encuentra el número 110 y, por supuesto, el número 122 que corresponde a las divisiones de trata y tráfico de personas. Estamos atentos a cualquier llamada que hemos estado recibiendo algunas referencias, sin embargo, ante la ubicación o posible ubicación de esta mujer, que se nos comunique inmediatamente, vamos a mantener en reserva la identidad de las personas que puedan proporcionarnos esta información. El día de ayer se ha desplegado a todas las unidades de patrullaje, los departamentos de inteligencia que todavía están trabajando con nosotros, la FELCC como tal, estamos trabajando con el apoyo de las divisiones y, en todo caso, queremos dar con la ubicación y paradero de esta bebé que ha sido arrematado del cuidado de su madre. Capitán, ¿cómo es que la madre entre en tanta confianza con esta mujer, que nunca había visto, como para dejarle su bebé y hacer tantas diligencias por ella, ayudarla a recoger cosas, a comprar otras, a ir al banco? ¿Cómo ocurre esta relación en cuestión de minutos? Bueno, desafortunadamente, Natalia, esta mujer la aborda con una serie de engaños, ha dado identidades falsas, ella le manifiesta, le empieza a contar su vida prácticamente cuando la madre con la bebé se encontraba con las mediaciones de la Plaza Villarreal y empieza a entablar una relación. Ha estado un tiempo aproximadamente de una hora, momento en el que ha logrado ganarse la confianza de esta madre, esta joven madre, y desafortunadamente desde la Plaza Villarreal habría pedido a la madre de la bebé que se la prestara porque se encontraba con problemas familiares. Desde ese momento se dirigen hacia la Avenida América y la Tejada Sorzano, donde esta mujer seguía manejando y agarrando a la bebé. Le pide ayuda a la madre para que pueda hacer una consulta en una de las agencias de banco. Posteriormente le pide que le vaya a comprar el calmante porque tenía dolor de cabeza. Según lo que refiere la mamá, esta mujer ya estaba mostrando signos de que no quería devolverle a la bebé. Sin embargo, manifiesta también de que, como le había indicado, que tenía dolor de cabeza, quería ayudarla y es por eso que va a la farmacia dejando a esta mujer al cuidado de su bebé. Desafortunadamente, esta mujer ha desaparecido con la bebé. Tenemos referencia que habrían abordado un vehículo negro. Se está procediendo al análisis de las cámaras que tenemos en el lugar. Es un trabajo sumamente árduo que se está realizando ahora. La policía está coordinando con otras instituciones más. Se han emitido los mensajes de puntos de frontera a nivel municipal. Nos están ayudando con la alerta gris. Es decir, estamos extremando nuestros esfuerzos, inclusive a nivel nacional, más bien que la difusión se ha realizado. Este es el, prácticamente, les comentaba, el modus que ha utilizado esta mujer para abordar a esta joven madre. Desafortunadamente, se lleva a la bebé. Es importante recordar a la ciudadanía de que no podemos confiar en ninguna persona y menos dejar al cuidado de nuestros hijos a personas que son totalmente ajenas y extrañas a nosotros. No estamos descartando ninguna posibilidad. Esta investigación está abierta. Todavía estamos verificando otros antecedentes más que podría darnos con la ubicación y el paradero de esta bebé de un mes de nacido. ¿Qué pasa con las cámaras de seguridad que estaban en las calles colindantes y que, sin duda alguna, han registrado lo que pasó entre esta mujer y la mamá? Efectivamente, tenemos algunos antecedentes ya de la verificación y el análisis que están haciendo las cámaras de seguridad. No quiero adelantarme a los hechos, Natalia. Estamos todavía realizando estos procesos de investigación. Te decía que hay que verificar otros antecedentes. El día de ayer, hasta altas horas de la noche, el personal de inteligencia ha continuado con esta labor de búsqueda. Hemos continuado con las unidades de patrullaje y, bueno, este trabajo continúa. Todavía estamos trabajando sin descanso y el día de hoy todavía tenemos algunas actividades pendientes por realizar. Sin embargo, procuramos difundir esta información que para nosotros es fundamental y aquellos datos que cualquier persona nos pueda brindar. Ahora, Capitán, los ojos de su división de trata y tráfico de personas pueden multiplicarse por miles si es que usted nos da las características específicas de esta bebé. A continuación, dividimos la pantalla para que usted nos pueda explicar qué características puntuales, cuál podría llamarnos la atención en caso de que veamos a un bebé con alguna persona sospechosa. Capitán, por favor. Sí, precisamente, Natalia, una vez más, es una mujer que comprende entre los 40 a 45 años de edad. Presenta una estatura aproximada de los unos 50 a unos 55 metros. Su contextura es regular. Ella estaba vestida con una capucha negra y encima tenía una chamarra blanca. Estaba con un barbijo negro. Sin embargo, dos aspectos muy particulares de esta persona. Ella presenta un mechón entrecano en el lado frontal derecho y particularmente las cicatrices. Presenta dos cicatrices que son pronunciadas, dos que lo hoy decía, que están en la cara anterior de la muñeca izquierda. Estas particularidades, Natalia, pedimos a la ciudadanía cualquier referencia, comunicarnos inmediatamente. Y bueno, como tú bien manifestabas, en cuanto a la bebé, ella se encontraba con una chompita verde, estaba con un gorro verde de lana, un buzo rojo, medias rojas, estaba envuelta en una valleta celeste con verde, ¿sí? Y por encima tenía un aguayo rosado. Cualquier referencia, si no vamos, se nos comunica de manera inmediata y bueno, particularmente a las divisiones de trata de personas, al número 110 que les manifestaba y al número corto, 122. Capitán, ratifique este dato. Se asegura que la bebé tiene una particularidad en una de las orejitas. ¿Cuál es? Sí, según lo que refiere la madre, la bebé tiene el demado izquierdo, tiene granitos todavía del nacimiento que ella presenta. Es una de las características que la mamá ha señalado. Sin embargo, estaba vestida con la ropa que les he explicado. Y bueno, en particular las características de esta mujer y las referencias que les estamos brindando. Todavía estamos con este trabajo de investigación. Estamos todavía con el despliegue de las unidades de patrullaje, la difusión de la información que tenemos con nuestras unidades operativas. Y a partir de eso esperamos dar con la ubicación y tener cualquier referencia de esta bebé. Gracias, Capitán, por la información. Y de verdad esperemos que pronto se pueda dar con el paradero de esta bebé que necesita de su mamá. Tiene solamente un mes de nacida, así que ambas, madre e hija, se necesitan. Esta bebé que tiene en pantallas fue arrebatada de su mamá, fue raptada en la zona de Villa Fátima, cerca de la Plaza Villarruel, para ser puntuales, en la zona de Miraflores, mientras la mamá agarró confianza con la raptora. Hay que decir que la policía está buscando, se están cerrando las fronteras, se está analizando cámaras de seguridad para poder dar con la responsable. Y alerta, alerta para poder encontrar a la mujer que se llevó a esa bebé con un mes de nacida. Gracias, Capitán, por la información. Es Gaby Coca, jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Boliviana. En pantalla dividida tenemos a la derecha, por favor, el rostro de la mujer. Ahí está en pantalla completa. Este es el rostro de la mujer. Y como bien decía la Capitán, tiene características puntuales. Hablamos de cicatrices, ya con queloides en las muñecas. Esta es una de las principales. Después tiene un mechón que podría ocultarlo o teñirlo, pero si todavía lo tiene, usted tiene que identificar este mechón blanco y también las características de la ropa. Aseguran que tenía este canguro y también un barbijo negro. Y tiene entre 40 y 45 años.